Ejercicio trabajando con pinceles. Estas son las imágenes que utilizaremos para nuestro ejercicio y este es el resultado final. Comenzamos por crear un archivo nuevo de 1000 píxeles de ancho por 650 píxeles de alto, una resolución de 100 píxeles por pulgada. En este nuevo documento crearemos esta escena pensando en una noche de Hap. Iniciamos con la herramienta degradado y los colores negro y blanco. Con esto pintaremos el fondo de un degradado de arriba a abajo. Esta es nuestra capa de fondo. Agregaremos capas por cada nivel de imágenes, comenzando por lo que serán las nubes y la luna. Seleccionamos la herramienta pincel. Cargaremos los pinceles escogidos para este trabajo. Abrimos la paleta de pinceles. Y cargaremos los pinceles con el botón superior derecho. Cargar pinceles. Los pinceles escogidos están todos agrupados en un solo archivo llamado terror. De esta forma tenemos todas las imágenes necesarias para realizar este ejercicio. Comenzaremos por la luna. Utilizando el color blanco la pintaremos al costado derecho. Ahora cambiaremos el pincel al que tiene forma de nube. También lo pintaremos con color blanco. Agregaremos una nueva capa para el siguiente nivel que serán los árboles y arbustos. Seleccionamos nuevamente la herramienta pincel y buscaremos el pincel con forma de arbustos largo. Aumentaremos un poco el tamaño si fuese necesario. El mayor espacio horizontal. Esta vez utilizaremos el color negro. Con esto ya le estamos dando forma a nuestro ejercicio. A nuestra escena pensando en una noche de Halloween. Ahora utilizaremos los árboles. Los árboles que son de ramas secas. En este caso disminuemos un poco el tamaño del árbol. El primero lo colocaremos al costado derecho. El segundo árbol. Lo seleccionamos. Le bajamos algunos piqueles el tamaño y lo colocamos al costado izquierdo. Avanzamos agregando una nueva capa en donde estarán en esta ocasión nuestro personaje principal. El famoso conde cuadrado. Buscamos su pincel. Encontramos. Definuimos el tamaño de su forma para que encaje perfectamente con esta escena. Lo pintamos también de color negro. Para finalizar agregaremos unos últimos adornos que serán algunos grupos de murciélagos. Buscaremos el murciélago que está en forma secundaria. También le agregamos el tamaño de este pincel. Y lo colocaremos sobre la luna. En color negro. Luego encontraremos un par de grupos de murciélagos. Que colocaremos siempre sobre las nubes de color blanco para utilizar el contraste. Acá tenemos todos los elementos de esta composición. Finalmente agregaremos una capa de color sólido o color uniforme. Y buscaremos algún color ocre o crema. El cuadrado en blanco. El acabado final. Esta capa será fusionada con el modo de fusión y color. Acá tenemos el resultado final. Una noche de Halloween. Un saludo. 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 Un saludo.